Bueno, esta es la última cobertura del día, ahorita, ¿qué haces? Es como las 5.40. Como las 5.40, 5.24. Sí, 5.24, se me hacía muy tarde. Les había comentado que para las 5 iba a ser esta última cobertura. Y pues bueno, empezamos con que el Gavilán ya cerró, ya acabaron. Sí, Macro se nos fue porque no alcanzó. Este, qué raro, ¿eh? Y luego acá, pues aquí ya siguen chambeando, no han descansado en todo el santo día. Yo creía que las iban a relevar, pero pues no. Este, lo que son los locales, pues ya más o menos, ya más mermadillos. Este, de hecho, pareciera que hay menos gente, pero esto es porque ya empezó el concurso. Ahorita tenemos un promedio de 350 personas adentro. Está un poco bajo del promedio de lo que esperábamos. Sin embargo, este, la gente que vino, vino con muchas ganas y se está entreteniendo bastante. Para una promoción únicamente digital es, pues es algo bastante bueno. Sí, estoy hablando de que únicamente se le hizo publicidad por medio del Facebook. Facebook, bendito método de publicidad gratuito. Bueno, por acá, pues ya también están terminando. Aquí ya se están preparando lo que son los cosplayers de la categoría grupal. Y mientras, acá dentro del escenario, se está llevando a cabo un concurso que provisamos en último segundo, que es de la categoría individual. Esto porque mucha gente vino sin estar preparado para estar en el concurso grupal. Entonces, abrimos este individual, Víctor. Y pues hay mucha gente. ¡Aberto! ¡Hola! Entonces, aquí ya están preparándose. Muchísimas personas que se inscribieron. ¡Mira, ya está bonito! Muchísimas personas que se inscribieron. ¡No! No participaron a última hora. Mucha gente que vino con cosplay no quiso participar tampoco. Aquí estamos publicando los resultados de cada uno. Y así es la misma mecánica que se va a llevar en el cosplay de categoría grupal. ¿Qué es el formato? Es un poco difícil de ver, pero bueno. Acá está los participantes. Como está contra luz, pues tampoco se nota mucho. Pero la lucha se le hace. Voy a grabar un pedazo nada más de este performance. Antes de cerrar, porque quiero ahorrar batería. Para la categoría grupal. Entonces, vamos a ver qué hace. Qué bárbaro. ¡No! 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 ok pues con esto terminamos esta pequeña cobertura de lo que fue la Cos Clip ahorita en adelante voy a grabar un par de performance en lo que la batería me lo permite porque ya se me está acabando, maldito de experiencia que le dura muy poquito la pila se supone la tenía cargada de 100% pero pues bueno, así pasa cuando estás grabando muchos videos, muchas fotos tomé como 35 fotos más o menos y ya fueron tan muchas en fin vamos a estar aquí un rato más voy a grabar un par de videos pero es el último corte que voy a grabar como cobertura adiós 10% ¡eh! sigue grabando ¡hasta la próxima!